¡Qué! ¡Roy bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un video más para este canal Yo soy Bayro, ya se la saben Bandita, el día de hoy me encuentro en la cuenta del buen Blade, saluditos para él por prestarme su cuenta, ¿verdad? Estamos en una cuenta de servidores bajos, gente ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una cuenta que tiene adelantados los eventos una semana, ¿ok? Aquí sale una semana antes todo lo que va a salir en la versión global, en la versión que juegas tú o en la versión que juego yo, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo acá, gente? Pues, para empezar, grabamos un video acerca de lo que se viene en el tercer aniversario lo subí el día de ayer, por si gustan ir y checarlo pero, en ese video les dije que les quería mostrar que ya estaba de vuelta el evento de las invocaciones SP. Vamos a explicar brevemente cómo funciona este evento, si les recomiendo tirar, si no les recomiendo tirar si yo lo voy a hacer, si no lo voy a hacer y demás cosillas, y qué personajes recomiendo sacar acá, ¿verdad? También es importante Así que, pues básicamente es eso, bandita vamos con todo, vamos de una y pues vamos a darle, gente vamos a darle también para que vean guarden su oro y les voy a estar mostrando también el tema de los banners actuales para que vean cuáles van a estar más o menos Esto se hace con una semana de diferencia entonces esto, por ejemplo ya estuvo activo durante varios días entonces esto llega el día jueves jueves 16 de de mayo ok o bien el día miércoles 15 de mayo pero por la noche o sea, en el reinicio en el reinicio del jueves entonces depende de dónde te ubiques pues va a estar por la noche o bien por la madrugada entonces el jueves ya es más seguro el jueves 16 de mayo ya es seguro que empieza ok para que estén pendientes de esto ok ahora sí, gente les digo esto comienza el día jueves 16 y pues bueno básicamente este es el evento de invocaciones que se hace acá pues te da la opción de tirar dos tiros diarios ok eso es lo primero es una ventaja si es una ventaja porque puedes conseguir el personaje el doble de rápido ok desventaja si no tienes oro no vas a poder aprovechar este evento por suerte muchas personas y yo hemos estado guardando un poquitito de oro ahí para aprovechar este evento el día que llegara y todavía tienes uno o dos días para anticiparte a él y ya no guardar oro ahorrar lo más que puedas para que tengas una buena base y no se te vaya este evento sobre todo si tienes ninjas en ese peto de equipo ¿no? porque esta es una buena opción para sacar ninjas Jin y Jank ¿por qué Jin y Jank? o sea ¿no vale la pena sacar de todos? sí, sí vale la pena sacar de todos pero pero sobre todo personajes Jin y Jank ¿por qué? porque pues puedes conseguirlos más rápido eso es un primero y en segundo que esto tiene tiene otra parte este evento tiene otra parte aparte de poder hacer dos invocaciones diarias y poder conseguirlos el doble de rápido también tiene esta parte que te va a reembolsar entre comillas ¿no? ¿por qué? porque te va a borrar algunos tiros ¿cuántos tiros? ¿dos tiros completos? si no, dos tiros completos creo que sí mira ¿a qué me refiero? para tú sacar un personaje SP ¿ok? uno de estos ocupas normalmente 28.000 de oro ¿ok? 28.000 de oro para poder completarlo creo que sí 28.000 si estoy mal ahí me corrijen por favor en los comentarios pero creo que sí son 28.000 de oro ¿ok? ahora bien ¿cuánto oro vas a necesitar? pues vas a necesitar hacer al menos 20 tiros ¿ok? 20 tiros o 10 tiros creo que son 10 tiros ¿verdad? parece que sí que son 10 tiros ¿por qué? mira porque al hacer 100 invocaciones tú ya vas a estar teniendo otras 20 invocaciones gratuitas ¿a qué me refiero? tú al llegar a las 100 invocaciones te van a regalar 10 pregaminos pero durante esas invocaciones o sea al tirar 10 te van a dar 1 al tirar 20 te van a dar otro es decir te van a dar 2 pero cuando tires 40 veces te van a dar otros 2 que son 4 6 a la 60 y te van a dar 4 a las 80 que ya con eso se hacen 10 ¿ok? en realidad te están dando 20 tiros gratuitos al hacer 100 invocaciones entonces eso viene bien porque vas a poder sacar el personaje por 20 mil de oro si es en caso un SP ¿no? igual si es un normal un elemental pues igual te va a costar 20 mil ¿verdad? ahí no hay tema eh ah no si también hay tema ¿verdad? va a venir saliendo en ¿en cuánto? en 18 16 más o menos ¿cómo eso? 16 mil 18 mil de oro más o menos porque vas a llegar a las a las 80 invocaciones si como 16 mil creo de oro te va a venir saliendo más o menos es especulación mía pero ahí hacen sus cuentas ya ustedes para que vayan viendo pero les digo se aprovecha más acá la verdad la verdad y yo lo voy a estar aprovechando con Sakura SP mi cuenta eh principal la del server 1555 ahora bien ¿solo llego a las 100 invocaciones? ¿o vale la pena gente? ¿vale la pena tirar las 140? ¿qué les recomiendo yo? depende si son jugadores free to play ojo ahí es si son jugadores free to play si les puedo llegar a recomendar o no inclusive si son pay to win si les puedo llegar a recomendar tirar todos los tiros y conseguir otros 10 pergaminos eh para para tirar y aparte 15 fragmentos del ninja que ustedes elijan gente ¿por qué? porque hay veces hay veces que estamos tirando en los banners acá de SP hay veces que estamos tirando en estos banners gente y nos quedamos a un fragmento y ya no podemos ya no podemos ya no podemos reclamar al ninja ¿ok? ya no tenemos como reclamarlo entonces la posibilidad que nos está dando esta opción gente de la invocación SP es que nos van a dar estos fragmentos y por ejemplo o pueden guardarlos o pueden utilizarlos de una yo les recomiendo que los guarden y que por ejemplo si están sacando 12 SP en su equipo cuando se queden cortos de fragmentos agarren uno dos tres fragmentos de esta parte de acá si no igual pueden utilizarlos todos ¿verdad? pero yo si les recomendaría llegar hasta el último hasta las 140 invocaciones inclusive si se quedan cortos o sea si sacan una copia y que dejan avanzada la otra aquí no se borra el avance de estos tiros no se borra no es que en la semana se reinicien o al mes se reinicien no se reinicien puedes tirar cinco tiros este mes y el siguiente mes reanudar y volver a tirar tiros acá y no pasa nada el banner no se va no se reinicia no se borra tu progreso entonces puedes hacerlo de esta manera y no pasa absolutamente nada aprovechas el evento ahí lo dejas juntas un poquito de oro si vas a tirar otro banner y ya después reanudas acá o te lo echas de corrido ahora sí que está a tu preferencia ¿verdad? y pues básicamente es lo que hay que decir gente no hay más que decir hay paquetes llegan paquetes llegan cosillas ¿no? siempre se pueden comprar cosillas por acá pero pues a grandes rasgos es esto a grandes rasgos es esto yo sí lo voy a tirar para que sepan que yo sí lo voy a tirar así que ahí ustedes bandita me dejan en los comentarios qué van a hacer qué personaje van a sacar y si esta información les sirvió por favor les agradecería que me dejen un like una suscripción y un comentario cualquier cosa ayuda para que YouTube nos siga recomendando nos vemos en un próximo video gente cuídense mucho bye